Lo que más se usa es madera de balsa o madera de samba, que es más dura que esta. La samba es muy fácil de conseguir, la balsa también es cosa de tiendas de maquetas, tiene más que encontrar, pero es mejor una tienda especializada, es mucho más barato. No, es mejor hay tiendas de madera que están mucho más baratos. Normalmente son listones de 90 cm por 20 cm por el grosor que queramos nosotros, que es mucho más rentable, fácil, se corta en medida, se rebaja un poco para que no nos moleste. Yo lo voy a hacer con una Dremel que es lo más fácil, los suyos son tornillos que hay unos tornos pequeños de maquetas que son cojoninos. Pero esto yo creo que lo podéis hacer cualquiera en casa también. Así que se rebaja un poco para que no cueste mucho. Esto son unas puntas de Dremel que son un tornillo, es la manera más cómoda de hacerlo. Bueno, se echa una gotita de los tipe, se queda ahí fijo y ya en principio lo tenemos. Si queremos lijar cualquier cosa de estas, la única manera de hacerlo bien y que quede bien, tiene esa base de herramientas. Si no, si vamos a golocos no hacemos nada. Espera, debo que esto hago aquí encima no es. Gracias. 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 Vamos. Entonces para... Lo mínimo posible que se pueda. ya tenemos una forma un poquito cóncava siempre siempre tener adrenel y el sarahelo y hasta que haya que sonar entonces ya está podemos subirlo ya lo tenemos prácticamente sería cuestión de incalibrando en este caso vamos a hacer la 18 nos sobra todo esto lo tenemos lo tenemos la 18 y luego pues es cuestión de tomar unas medidas para hacer que nos quede más o menos igual en este caso son 11, 16 y 23 y empezamos a desgastar una 180 nuevamente es de barniz o de metal van estupendas pero claro esto es de gránulo más fino si usamos una lija de madera con gránulo muy gordo nos va a marcar toda la madera vamos a trabajar primero con esta punta porque lo que vamos a estar luego vamos a ver vamos a ver Y ya está. 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 Lo siguiente sería darle ángulo y además es lo que ya hace que cambie un poco la cabeza y más de lo mismo, otra herramienta, una encletadora para esto, normalmente se suelen hacer con, las herramientas de madera balsa suelen hacer con más madera balsa porque es muy blanda y entonces no se marca, si yo esto lo hago con una madera muy dura, cuando yo meto la sierra se marca bastante, pues muy sencillo. Tengo tomada la forma. Y despacito. Siempre que cortamos madera cuidadito al final para que no nos astille. Ya tendríamos, pues, ya tiene más forma de la cabeza, si os dais cuenta. Ya he cogido el ángulo. El ángulo es 45.45. Bueno, pues aquí la tenemos. Ahora vamos a marcarle más o menos el centro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A todos me han atado uno. Bueno, pues ahora… Gracias. Vamos a hacerle la rajita para que le meta el anzuelo. Gracias. Vamos a hacerle la boca. Gracias. 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 Con una plantillita marcamos y se harían los ojos. Igual, con el mismo procedimiento. Primero con una fresadora y después con algo que elije, que en este caso esta punta va muy bien. aparece un poco. Y, ojo. ...ワja. Karl Kené. Y allá, los exprimidos no� gelirían la protección con algo que una reserva receta deол, artillerías, rellenarán los gás Hotel, matrimonios, que totales. de latón también de las truchas y a correr para sujetar los anzuelos siempre hay que usar a la latina y si no, un locktick o lo que sea, esto no lo pega la mejor manera es echar primero con un... ahora os os pico echar con el disc por debajo y lo voy a meter en el anzuelo si queremos para que no se mueva le podemos dar una cutita de los títenes atrás ya una vez que tengamos ya calibrado donde va a ir el anzuelo y en principio no se tiene que mover ahora pegáremolo de arriba para que veáis que es el mismo sistema pero primero vamos a hacer el... personaje lo que es importante es que da el anzuelo suena al doble que toque el anzuelo que toque el anzuelo que toque el anzuelo ostia que muy grande la madera va esta tío muy grande esto... mira si se marca tío se pena que... hombre eso ya es tan duro ya claro pero esta niña 5 capas de manliz entre... entre posi y demás que se lo ramane del lúdico como se lo veja pues lo ramane carabalado lo dejan ¿dónde está? y Gracias. 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 ¡Cachito al atón! Cortamos más o menos a medida. con un clarito mismo con que tenga una vuelta es suficiente un cilindrito con latón que suena bastante es lo que más son yo también los uso en otros peces y vamos hablamos de lo que decías tú de las bolas esas de vidrio que hay que si son al doble hay unas bolitas chiquilinas que llevan los que llevan los artificiales como estas pero las hay mínimas estas son como de dos casi de tres milímetros esas también se usan las hay de menos de un milímetro eso suena más el cristal de rocalla eso lo venden en pontejos eso lo venden en pontejos pero esta es la cúpula de la derecha que también te valen para pones una bola de custerna en una linfa dentro y la hace como con dos cabezas o como si es un falso abdomen o un falso toras y la hace como con un perlado que fue como un día que en el molino a la orpejada la ve diecisiete ahora que fui al día a la semana siguiente en tres horas bolos y ya al final cambié de de invento porque si no te lo hago por un lado lo tienes que buscar por otro Cogemos un taquito, siempre que queramos cortar algo así. Vamos a sacar dos cilindritos de madera. Lo metemos. Me ha quedado pelín, pelín grande. Me ha quedado pelín. Me ha quedado pelín. Me ha quedado pelín. Me ha quedado pelín. Y para esto, ¿no has probado tú hacerlo con los grandes pesos que ya te vienen hechos? ¿Qué te vienen hechos que son de plástico que te vienen con dos bolas al lado? Sí. Esto es en Amaz. Yo lo he probado, esto es en Amaz. Una pregunta, ¿los cilindros? Recordad, ¿es como ojos? Como ojos. Dentro de los ojos, ponen un ojo a cada lado. Sí. Y hacerlo para un disco, lo que sea. Ahí es para... Sí. Mira. Tienes que reforzarlo. Sí. O de los familiares. Qué barbaridad. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo quiero una camisa, esa. Es un tipo. Es un tipo. Sí. 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 Este me ha quedado el cilindro pequeñito, pero bueno, para que entendáis la idea es suficiente. Vamos a dejar que seque esto. 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 Vamos a dejar que seque lo que diéndolo. Hay que darle los barnices, hay que darle todo. ¿Cuántas capas puede llevar? Cinco se llevan. Normalmente. Entonces, como llevan capa de barnices, jugando con colores transparentes puedes hacer mucha Priba. Lo que pasa es que esto es un bujequillo. Yo en rezas artificiales pues pues…